Ha sido para nosotros una experiencia enorme poder contar con todos ustedes y con todos los centros, porque creemos de verdad que ustedes están fraguando no solo el presente, sino también el futuro, y que una fundación se tiene que asentar en gente como ustedes, puesto que no, sino nuestro trabajo sería completamente estéril. Quiero empezar estas palabras dando mi más cordial enhorabuena a todos los alumnos que han sido premiados, a todos los finalistas que están aquí y, por supuesto, en especial a los de Luis Vives, que se han merecido el primer premio con su relato Fontanas del 2 de mayo. Hemos conseguido el objetivo de este concurso, que era que los alumnos de la Comunidad de Madrid, de secundaria, de bachillerato y de formación profesional, fueran los protagonistas de esta celebración del bicentenario del 2 de mayo, del día de nuestra fiesta autonómica. ¡Gracias!